¡Suscríbete al canal! Estás cansado, cansado de luchar por la justicia, el hambre y la libertad. Sientes de pronto que no hay nada en qué creer y te cansaste de gritar y ¡vá a caer! Se acabó el tiempo de los gringos ideales, no hay más que ver esos tornos intelectuales. O te preparas a morir en las pincheras, o esperas en tu cuarto la tercera hierba. Se acabó el tiempo del paraíso soñado, no hay más que ver esos tornos intelectuales. O te preparas a morir en las pincheras, o esperas en tu cuarto la tercera hierba. ¡No trates ya de disfrazar tu temor! ¡Haciendo yoga e invocando al Señor! Si eres marxista irás derecho al infierno, si eres marxista eres peor que un cerdo. Se acabó el tiempo de los gringos ideales, no hay más que ver esos tornos intelectuales. O te preparas a morir en las pincheras, o esperas en tu cuarto la tercera hierba. Se acabó el tiempo del paraíso soñado, no hay más que ver esos tornos intelectuales. O te preparas a morir en las pincheras, o esperas en tu cuarto la tercera hierba. Se acabó el tiempo del paraíso soñado, no hay más que ver esos tornos intelectuales. O te preparas a morir en las pincheras, o esperas en tu cuarto la tercera hierba. Se acabó el tiempo del paraíso soñado, no hay más que ver esos tornos intelectuales. O te preparas a morir en las pincheras, o esperas en tu cuarto la tercera hierba. Oh, 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 oh.